El subsecretario de salud fue captado en plena cita romántica, sin respetar la sana distancia y sin cubrebocas. Sin duda, el subsecretario de prevención y promoción de la salud en México, Hugo López-Gatell, se ha convertido en un personaje muy importante, por lo que su presencia en cualquier lugar no pasa desapercibida. Tan es así que recientemente fue captado en una cena romántica muy bien acompañado. En una mesita colocada a las afueras del restaurante Veggio Forno, ubicado en la colonia Roma, el Dr. López-Gatell protagonizó un romántico momento al lado de una misteriosa mujer, quien al parecer es la nueva dueña de su corazón. El funcionario, quien desde marzo pasado es la cabeza de la lucha contra el COVID-19 en nuestro país, fue captado compartiendo pícaras sonrisas, tiernas miradas, caricias en las manos y hasta un apasionado beso con su pareja. Al parecer, la cita se llevó a cabo esta misma noche, pues las fotos de la cita del doctor comenzaron a circular hace unas horas a través de Twitter. Acabo de mencionar que López-Gatell se encontraba soltero hasta hace algunos meses, pues recordemos que estuvo casado durante 25 años con la doctora Aranta Colchero, de quien se separó en 2019. ¡Suscríbete al canal!